Nivel comprometido. Es el primer nivel de madurez en el camino a la excelencia, al cual pueden acceder aquellas instituciones que hayan logrado el cumplimiento de los requisitos mínimos. El objetivo primordial de este primer nivel comprometido es consolidar la aplicación correspondiente a las normativas emitidas por los entes rectores de la Administración Pública Ecuatoriana y que deben cumplir todas las instituciones públicas como parte de su obligación natural de servidores públicos. Nivel organizado. Mantiene la vigencia de los requisitos mínimos contemplados en el primer nivel, adicionando herramientas de refuerzo para mejorar su cumplimiento, poniendo énfasis en la consolidación del plan estratégico plurianual de la institución. Se alcanza con una puntuación entre 201 y 300 puntos. Nivel desarrollado. El tercer nivel de madurez involucra la difusión horizontal de la cultura de calidad ya sembrada en la institución, de modo que todos sus servidores públicos en el ámbito nacional, incluyendo sus unidades desconcentradas, conocen y practican los procedimientos, formatos y reportes establecidos. Se alcanza con una puntuación entre 301 y 400 puntos y ninguno de los subcriterios se encuentre en la banda de 11 a 30 por ciento, según el sistema de puntuación del modelo ecuatoriano de excelencia. Nivel excelente. En el cuarto nivel de madurez, la institución se sitúa claramente en un camino a la excelencia, donde rigen modelos internacionalmente reconocidos que conceden premios, que constituyen auténticas credenciales de calidad y que catapultan a las instituciones que los han obtenido a los más prestigiosos puestos de valoración de competitividad, de innovación y de adaptación a los rasgos cambiantes de la comunidad económica y social del mundo. Se alcanza con una puntuación entre 401 en adelante y ninguno de los subcriterios haya sido evaluado en la banda de 31 a 50 por ciento, según el sistema de puntuación del modelo ecuatoriano de excelencia.